El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Con ricos de facturación durante el año pasado, por encima de la inflación, la maquinaria agrícola se apresta a continuar el camino de crecimiento en este 2022 y así encadenar cuatro años de desempeño consecutivo en cuanto a la producción y la venta de maquinaria agrícola. Justamente el año pasado, el mercado de vehículos autopropulsados creció un 37.8% en patentamientos. Ahí se vendieron 7.494 unidades, 753 correspondieron a cosechadoras con una baja del 2,1%, tractores fueron mayoría con 5.977 unidades, lo que significó un 51% de crecimiento y las pulverizadoras totalizaron en el mercado nacional una comercialización de 784 unidades, un 8,1% más. El año arrancó para las grandes empresas con las licencias de vacaciones hasta mediados de enero. Eso le permitió justamente reforzar los protocolos sanitarios, teniendo en cuenta lo que fue el avance de la cepa Omicron dentro de lo que es la pandemia sanitaria del COVID-19. Un cambio en la figura del contrasto estrecho laboral les ha permitido a las empresas en los últimos días mantener el ritmo de producción que venían teniendo. ¿Qué significó ese cambio? Es que aquellas personas que hayan tenido un contacto estrecho con alguien positivo, en la medida de que tengan el esquema de vacunación completo y no hayan tenido síntomas con un antígeno negativo, pueden volver a la actividad laboral hasta que se demuestre si tienen alguna afectación o síntoma. En marzo vendrá Expo Agro, ahí las expectativas de las empresas se refuerzan para lo que puede ser el desempeño 2022, teniendo en cuenta que el gobierno ya autorizó y ya definió que la línea de inversión productiva que genera créditos al 30% va a estar disponible justamente para que productores y contratistas puedan comprar maquinaria agrícola. A esta exposición la mayoría de las empresas llega prácticamente con la producción vendida hasta ese momento y si se tiene en cuenta las expectativas que hay para lo que queda del año, se pueden ir justamente de ahí con todo el año vendido. Gracias. Gracias.